aquí está la salida especial bronca fuera dentro que belleza winston ring yo soy así también estaban por el medio se mueve big chato ahí está que belleza cabeceando en el segundo especial bronca fuera está avanzando winston ring después se va moviendo por el medio big chato y también busca camino back in town por el medio victoria y busca también adentro camino de discovery en la delantera va corriendo ahí qué belleza un cuerpo y medio en el segundo especial bronca el ceretá winston green por el medio pues está corriendo big chato en el comando qué belleza especial bronce segundo winston green el tercero y en el cuarto lugar por el medio avanza victorius caí con discovery entramos a lo derecho qué belleza en el comando especial bronce chato cortando adentro qué belleza en el comando en el segundo especial bronce chato se presenta por el medio de discovery qué belleza está defendiendo el comando winston green avanza afuera y por el medio va corriendo back in town winston green por fuera va dominando big chato y se presenta adentro victoria de winston green victoria de adentro winston green sobre victoria de bichato especial bronce que belleza después de discovery y y y y y